Fue una novela densa para mí porque yo acababa de regresar de hacer una novela, no me dieron un chance de descansar un poquito, entonces fue un poco pesado para mí hacer ese personaje, aparte de lo mismo que era el personaje, era demasiado, con mucha carga emocional, el tener que callar que su hija y saber que su hija, pues como actriz a mí dicen que se para las cosas y una cosa es que estés en el foro actuando y otra que te vayas a tu casa, no es cierto, fueron meses muy pesados para mí de que venía muy cansada y aparte de la carga emocional de ese personaje, es la primera novela también en que me muero, en el capítulo 100, fue una experiencia nueva, diferente, pero pues es que hay que hacer de todo.